Los hombres como él se aprovechan de las chicas y luego si te vi no recuerdo Depende, a veces se acuerdan Ya está bien, déjense de parloteos y terminen su desayuno, por favor No creo que eso sea un problema Los tipos como él les gusta enamorar a las mujeres para acostarse con ellas Pues entonces que me lo haga Chicas, déjense de vulgaridades y terminen su desayuno, ¿quieren? Ustedes no se fijen, continúen Eres mujer No me delate, Paige Se lo pido Se lo pido de rodillas Basta, levántate Se lo suplico No me va a delatar, ¿verdad, señor Paige? Impediría que una pobre mujer se gane la vida, sería mi final Eres mujer No me delate, hombre No me delate, se lo ruego Se lo suplico No me hagas eso, levántate Se lo suplico, no me delate, señor Paige Solo soy una mujer que intenta ganarse la vida Sería mi, sería mi fin Ahí está Es un verdadero dolor de cabeza, confío en usted para que la arregle Mañana tenemos un baile de disfraces Y es de vital importancia que funcione perfectamente Aquí está Nuestras vidas dependen de él Así como también dependemos de que puedas repararlo Mañana es nuestra noche de gala Es de absoluta importancia que esté completamente reparado La señora Moore Prefiere las rosas Los lirios le hacen estornudar Oh, claro Sí, bien Los oía usted y al señor Paige charlando de madrugada Es un buen hombre, ¿no? La señorita Moore Prefiere las rosas, es alérgica a las azucenas Oh, ya veo Sí, está bien Oí que usted y al señor Paige estaban discutiendo en la madrugada Creo que es un buen hombre Gracias a Dios Y he pensado que necesitamos un hombre fuerte en la casa Así que le pedí al señor Mackins que se quede Señor Knobs Madame En cuanto el señor Mackins coma algo Llévelo a la habitación del patio Sí, señora Bienvenido a Morrison, señor Mackins Gracias al cielo Creo que necesitamos de alguien fuerte en el hotel Así que... Él trabajará con nosotros Señor Knobs Madame Cuando termine de comer el señor Mackins Muéstrele su habitación Sí, madame Bienvenido a Morrison, señor Mackins La señora Moore y yo tomaremos una copa de Jerez antes de cenar Súbanos un par de copas a la habitación Sí, señor A mi esposa y a mí nos gustaría una copa de vino antes de cenar Súbanos dos copas a nuestra habitación, ¿quiere? Sí, señor He estado pensando... En comprar tal vez un pequeño negocio Ah, un negocio Me agrada esa idea ¿Y qué clase de negocio? Pensaba en... Comprar un pequeño negocio Ah, un negocio Qué bien Qué tipo de negocio ¿Sólo esto conseguiste? Al menos me compró algo Ah, miren a la señora Todopoderosa El viejo Albert Te lavó el cerebro, ¿no? Debiste verlo al pagar Parece que le dolió en el alma Entonces es muy generoso contigo ¿Es lo mejor que puedes conseguir? Al menos me dio algo Oh, disculpe, su majestad Ahora ese viejo te mete ideas a la cabeza Debiste ver cuando pagó Se puso todo pálido Oh, qué tierno de su parte Bueno Acaba de evitar una auténtica tragedia, señor Nobs Por eso debe quedarse a cenar con nosotros Hubert Toma el abrigo y el sombrero del señor Nobs No quiero que esté ahí parado como un extraño Bueno Acaba de evitar una enorme tragedia, señor Nobs Y por esa razón ahora tendrá que cenar con nosotros Hubert No dejes al señor Nobs con su abrigo y sombrero en la mano Como si fuera un extraño ¡Gracias!